Ella es de más lasaña y yo más antigua con mueble va Ella se va de after, toma vermouth y le gusta el branch Se sabe todas las películas, ya las ve en original Yo prefiero mi tena 3 y Susana Griso pa' asayunar Y no sé, no sé, no sé lo que me pasa Pero tú es que eres tan morte que me encanta Y no sé, no sé, no sé, este es sin sentido Que cuando me hablas escucho grillo Wow Ya escucho crí, 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 ya escucho crí, crí, crí Que lo mandero, vida mía, lo mandero Dime tú si te camelo y se me va este sofá Ya escucho crí, 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 crí Ya escucho crí, 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 crí Que lo mandero, vida mía, lo mandero Que estoy mala de los nervios y se me sume la atención Si quieres yo voy contigo a un microteatro, a un menú exclusivo Yo puedo ser muy moderna, ponerme un moño y un montón de chica Aprenderme un hispano inglés, ser musario a modo indie Y ponerme unos pinkies pa' salir Ganarte por la boquita y hacerte un rioz de salchichón sic Y no sé, no sé, no sé lo que me pasa Pero tú es que eres tan morte que me encanta Y no sé, no sé, no sé, este es sin sentido Que cuando me hablas escucho grillo Wow Ya escucho crí, 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 crí Ya escucho crí, crí, crí Que lo mandero, vida mía, lo mandero Dime tú si te camelo y se me va este sofá Ya escucho crí, 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 crí Ya escucho crí, 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 crí Que lo mandero, vida mía, lo mandero Que estoy mala de los nervios y se me sume la atención Tragí, crí, 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 crí Que lo mandero, vida mía, lo mandero Que lo mandero, vida mía, lo mandero Dime tú si te camelo y se me va este sofá Tragí, crí, 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 crí Que lo mandero, vida mía, lo mandero que estima la de los nervios y se me sube la tensión.